España, miles de mujeres de distintos ámbitos lo ven cantando de este área en Twitter los casos de agresión sexual que han vivido, lo que ha convertido y en tendencia mundial a la etiqueta. Que casi todas hemos sufrido algún tipo de agresión sexual, escribía ayer Fallarás, unas horas después de que la sentencia que ha condenado a los cinco miembros de la manada por abuso sexual y no por agresión sexual suscitara movilizaciones de protesta en toda España. Miles de mujeres relatan en Twitter sus agresiones sexuales, foto, a miles de mujeres anónimas, pero también del ámbito público, entre ellas periodistas, escritoras y políticas se han sumado con sus historias o comentarios a la iniciativa, entre ellas representantes de Podemos como Irene Montero y Teresa Rodríguez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El hilo con la etiqueta. Nos ocurre a todas, ahora lo vivimos en común, no estamos solas, ha compartido la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. Foto, ap, admiro la valentía de las que lo contáis sin tapujos. Yo solamente al recordar aquella historia en la que pude escapar de las fauces de aquel señor tan distinguidos y reconocido, irreconocible, todavía siento angustia. Rabia, asco, impotencia, señala la exsocialista Beatriz Talegón. Han narrado sus experiencias, entre otras, figuras públicas como las actrices Leticia Dolera y Abby Power, las escritoras Laura Freysas y Elvira Sastre, la youtuber Jener Ranz, la instagramer Laura P. Trevijano y periodistas como Hidoya Sota. Por su parte, la periodista Elisa Benny asegura, en 12 horas he recibido mensajes de mujeres que me piden ayuda para denunciar el abuso de hombres poderosos, el incesto, los intentos de abuso laboral. Algo está pasando. También mujeres son anónimas han utilizado la etiqueta. En esta nota, España Twitter agresiones sexuales.